A la vuelta de la 3 van a cantar conmigo ¿Esto quiere ser? ¡H! ¡Estamos! Bueno, Mati, estamos acá para la zona B La verdad que fue un espectáculo muy bueno Te felicitamos ante todo por el video Buen trabajo Y contame cómo te sentís ahora recién acá Valencia Mario Bueno, la verdad que no hace falta explicar cómo estoy que yo Y además siempre felicidad, alegría, en todo lo que tiene que ver con esas palabras Y agradecer a usted a su vez por cruzar a ser fuente Venga acá a disfrutar de partir conmigo La presentación del primer video de Phil son Río Estoy muy feliz, muy contento, emocionado, más que nada Y quiero agradecer a toda la gente que me acompañe a los seguidores Mati, ¿qué sigue a partir de ahora? Y ahora sigue el lanzamiento del disco con 10 canciones de mi autoría Y bueno, este primer video Phil, como te conté A partir de mañana va a ser Mañana jueves Ya fue, digamos Va a estar en Youtube para que la gente pueda disfrutar, compartir como quiera Y eso Muy bien Más que agradecimiento Decirte que tenés un futuro enorme Tenés un futuro enorme Y quería preguntarte a base de ese futuro ¿Con qué sueñas? ¿Con qué sueño? Eh... La verdad, sinceramente... Escuchar a millones de personas cantar mi canción Ese es mi sueño máximo, digamos Dime tú Dime tú que tiene tu dulce voz Que cuando la escucho es la canción más bonita de amor Ay, dime tú que tiene ese tu cuerpito tan pequeñito Que cuando lo miro muero de amor Ay, que tienes tú Que tan solo con pensarte Me da vuelta la cabeza y me acelera el corazón Que tienes tú Que tan solo en un instante Me has dejado locamente enamorado Ay, que tienes tú Que tan solo con pensarte Me da vuelta la cabeza y me acelera Entérate de todo lo que sucede en el día En www.zonaveb.com.ar